Pablo, bueno, ahora es el partido de vuelta. ¿Cómo marcha la organización de lo que va a ser justamente aquí en Cerrito? Buenas tardes, Sergio. Sí, estamos ya en la final final. Si todo sale bien, ya deberíamos culminar el domingo que viene. Todo bien, todo en orden. Estuvimos reunidos con la policía el día martes, el día lunes, perdón. Y nos pidió realizar unos cambios en lo que es la parte del pulmón de la parte visitante. Digamos, se amplía todo el costado y se arma un pulmón más atrás del arco, acá sobre el lado local, digamos. Sobre calle Florida. Sobre calle Florida. Y bueno, con eso estaríamos cubiertos en lo que sería la parte policial. Y después, con respecto a la cancha, están muy buenas condiciones. El tema del equipo está bien, está contento, está confiado. Así que esperemos que sea una linda tarde y que, aunque el tiempo pronostica otra cosa, veremos a ver qué pasa. Si la idea por ahí es ver si el pronóstico está muy firme, buscar la forma de suspender anticipadamente, por una cuestión de que el árbitro es de primera y tiene un costo de viáticos y demás. Y bueno, para que el evento se lleve con un día agradable, ya que es una final importante. Ni le sirve a ustedes ni al espectáculo ni a la liga. No le sirve a nadie, digamos. Ni al público. Ni al público en general, ni a los dirigentes, ni al partido en sí. Y no le sirve a nadie. Así que veremos cómo sigue el pronóstico. Y bueno, se analizará mañana o pasado qué se hace. Bien. Anticipadas para un poco, bueno, ya como sabemos todos, se descongestiona lindo cuando se vengan muchas anticipadas. Sí, la verdad que sí. En semifinales se vendieron anticipadas. Y bueno, se agilizó bastante la entrada. Si bien hubo mucha gente que a último momento decidió venir a buscar, y por ahí ya habíamos cerrado, tratar de que lo hagan lo antes posible. Total, en el caso de que se suspenda, esa entrada sirve. Así que tratar de venir. Mañana vamos tarde, las 20 horas en adelante, acá en la instalación del club, acá en la cantina. Así que que vengan, que se acerquen, que ya tengan su anticipada. Cosa de entrar lo más rápido posible y no estar esperando en la puerta de entrada. Exactamente. Lo agiliza al simpatizante, lo agiliza al club también toda la tarea logística acá. Sí, 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 agiliza al público en general, agiliza a la policía que también hace su trabajo ahí en la entrada y bueno, a la parte de la institución en lo que es cobranza y entrada en sí, digamos. Pablo, ¿las recomendaciones para el socio? Bueno, las recomendaciones son las mismas que para semifinales. Lo que sí se cambió para esta final fue lo que es el tema de papelitos y encendedores. Y bueno, sumar todo lo que es pirotecnia, humo, todo eso está prohibido, sillón está prohibido, mate está prohibido, sombrilla está prohibido, paraguas también en el caso de que llueva. Así que bueno, todo eso está prohibido y todo eso ya viene desde la semifinal. Bien, ¿y el costo de las entradas? El costo de las entradas va a ser el mismo que en semifinal, 100 pesos para caballeros generales, 80 para damas generales y después para socios sería 80 y 60, seguramente. ¿El mensaje para el simpatizante? El mensaje es que venga a alentar a otra final, que estamos un pasito nomás de lograr otro campeonato, de lograr el bicampeonato y de seguir con esta racha ganadora que en el último tiempo se ha mantenido y bueno, acompañar a los chicos a que logren su objetivo tan anhelado. Por el que han trabajado todo el año, usted y los chicos. Sí, para eso y para la gente en general, que siempre está colaborando, ayudando y que es el deporte primordial de esta institución y de este pueblo. Así que bueno, apoyar en este último pasito. Pablo, gracias y suerte. Esperemos que el domingo sea un buen lindo domingo y se pueda jugar y se cierre este ciclo. Ojalá que sí, ojalá que se pueda terminar y que sea un día agradable y que podamos venir todos a festejar.